¿Qué es la fe que nos da la iglesia? ¿Qué es la fe que nos da la iglesia? A los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Como hemos dicho anteriormente, estos evangelios y estas cartas tienen un origen apostólico y es por eso que son, podríamos decir, son susceptibles, son, podríamos decir, podemos poner toda nuestra fe en estos escritos, pues fueron aquellos que caminaron, que vivieron, que anduvieron con Jesús y cuya vida fue transformada hasta dar la vida por el evangelio, por seguir a Jesucristo, por seguir a Jesucristo. El Nuevo Testamento, nos dice el Catecismo en el número 124, La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de la salvación, se encuentra y despliega toda su fuerza y de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento, de un modo privilegiado. Y privilegiado, ¿por qué? Porque ahí encontramos los evangelios que son, ahí está consignada la misma vida de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y si Él es la plenitud, laiculmen de la revelación, por tanto, los evangelios ocupan dentro del canon de la Sagrada Escritura, un lugar privilegiado, privilegiado. Y sigue diciendo el Catecismo, Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina, Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Y dentro del Nuevo Testamento, que lo componen los evangelios, los hechos y las cartas que ya hemos mencionado, los evangelios ocupan, podríamos decir, un lugar singular. Dentro de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, pero dentro del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan un lugar privilegiado. Por eso nos dice el número 125 del Catecismo, Los evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Y es por eso que el evangelio, en la celebración litúrgica, en la Santa Eucaristía, tiene una relevancia especial. De ahí que no lo lea, podríamos decir, simplemente un laico, no lo lee una persona que tiene ya un ministerio, el ministerio de la palabra, lo tiene, podríamos decir, por propio apostolado, como es el diácono, que es uno de los servidores de la palabra, o el sacerdote, o el obispo. Y también se le pone incienso, se limpió un incienso a la hora de proclamar este evangelio, sobre todo en las solemnidades, queriendo resaltar ya en la misma celebración, el valor, podríamos decir, del evangelio, como núcleo fundamental de toda la divina revelación, incluyendo el mismo Nuevo Testamento. No es lo mismo las cartas que los evangelios. Los evangelios tienen una estructura, tienen, podríamos decir, una forma de transmitir el contenido de la divina revelación, que es muy particular, muy propia, y que la iglesia tiene esta consideración, esta sabiduría de poner el evangelio como el corazón mismo de toda la palabra de Dios. En la forma de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Perdón, en la formación de los evangelios, el catecismo en el número 126 distingue tres etapas. La primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma, sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. La primera etapa de la formación del evangelio, entonces, es la vida misma de Jesús, lo que Jesús hizo y enseñó. Y esto fue lo que después los apóstoles enseñaron, después lo que los apóstoles también vivieron, proclamaron, anunciaron, hasta derramar su propia sangre. El primer nivel, entonces, es la palabra misma de Jesús, la enseñanza misma de Jesús, la vida misma de Jesús. Segundo, la tradición oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Hemos visto, entonces, dos tiempos, dos espacios en la formación de los evangelios. La primera es la vida misma de Jesús, los discursos mismos de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús vivió, porque en Jesús todo es revelación, sus palabras, sus gestos, sus actitudes, sus enseñanzas, sus obras, sus curaciones de enfermo, sus expulsiones de demonios, todo en Jesús es revelación, por eso en el Evangelio hay que estar atento a cada detalle de Jesús, porque cada detalle es una lección, es una enseñanza, es palabra de Dios, porque Él es el verbo de Dios. La siguiente etapa es la predicación oral, y vuelvo a repetir lo que nos dice el Catecismo en el número 126, cuando habla de la predicación oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Y la tercera etapa, los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Luego los apóstoles, esto que habían anunciado, que habían proclamado, lo ponen por escrito, lo ponen por escrito. Y lo primero que comienza a anunciarse es justamente el acontecimiento de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo primero. Dentro del evangelio, el núcleo, podríamos decir, del evangelio es el misterio pascual, así también como es el núcleo de la vida cristiana, es el núcleo también de la liturgia, el misterio pascual. Y lo primero que se escribió fue justamente eso, el acontecimiento pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque este fue el acontecimiento, podríamos decir, fundante, el acontecimiento de donde arranca esta tradición neotestamentaria, neotestamentaria. Por eso dice también el catecismo que no se escribió todo. El mismo Juan dice, si escribiéramos todo lo que Jesús enseñó, no habría libro que ocupiera todo lo que él hizo, lo que él enseñó, sino que se escogieron aquellos elementos que eran como más relevantes, que eran más significativos para edificar la fe de los cristianos. Pero ello ya es suficiente, pues como dicen por ahí, para muestra, basta un botón, un botón. Es decir, ya con estos signos que ellos recogieron y que proclamaron y enseñaron, es lo que el Espíritu Santo también quería que quedara por escrito. Como hemos dicho en otras partes, los autores sagrados, siempre inspirados por el Espíritu, escribieron todo y solo aquello que el Señor quiso que así fuera. vuelvo a repetir esta etapa de la apuesta por escrito de los evangelios. Los evangelios escritos, los autores sagrados, escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, explicándolas, atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Muchas de estas enseñanzas entonces fueron aplicadas al contexto de la realidad. Por eso vemos que los evangelios, el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas son muy parecidos, pero tienen elementos distintos porque cada uno responde a una comunidad, a una realidad distinta. Es el mismo evangelio, pero que ahora el contexto social, el contexto de la comunidad le da una variante. Por eso, si a usted y a mí nos ponen a narrar un acontecimiento, vamos a decir lo mismo, pero lo vamos a decir de manera distinta. Eso mismo también pasó con los apóstoles, todos centrados en la vida de Jesús, pero cada uno le pone su toque, el toque de su propia realidad, el toque personal. Pero lo importante es que es el mismo evangelio animado por el mismo espíritu, la misma verdad. Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de luz para cada uno de ustedes y solo nos resta ahora que usted ore por mí, yo también oraré por usted para que el Señor nos siga concebiendo esta luz, esta gracia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.